Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video del show de Carlos Durán Hoy vamos a comer Señores, en la pandemia yo me la paso pidiendo disparates por eso Esta barriguita Cabo de destacar que este video no lo ha pagado nadie ¿Cómo no? Yo no tengo ningún patrocinador, ni siquiera voy a saber Cual hamburguesa es la que me están poniendo Me la van a poner en un plato normal Pero vamos a decir ¿Cuál hamburguesa puedes pedir delivery ahora en la pandemia? Que es la mejor de todas Le vamos a poner nota Dependiendo de cómo se vea De cuánto cueste De cómo sepa Y de qué tan rápido fue el delivery Todos van a ser Oye, todos van a ser cadenas internacionales Porque si lo está viendo el video Uno en Colombia, otro en México Él se puede identificar Si yo me pongo a poner una vaina dominicana Vale, ¿verdad? No te entendí ni verga Ok, este de los caros Desde ahora yo lo veo Que este es de los caros Tráeme una cámara y acércalo Fíjense, eso dice que es de los caros por todos lados La salsa de Hogi Llegó así La mía llegó así Es parte Sí, es parte de pedir los delivery Pero una cosa Esto trae papas y hamburguesas Pero no trae refresco Papas, hamburguesas, más nada Ok, cabe destacar Que nosotros pedimos Lo más sencillo de cada restaurante O sea, si pedimos de Wendy's, de McDonald's, de Burger King De Chili's, de Friday's Que son las cinco que pedimos Fue lo más como lo esencial de ellos Nada más La hamburguesa con queso y ya Pero si tenían un menú de ahorro No lo tomamos en cuenta Porque obviamente es menor calidad Pero menor precio Siempre como lo más sencillito de cada uno Eso fue lo que trajo ¿Cuánto valió? No, no me diga primero Porque entonces voy a pensar en el restaurante Primero es darle los puntos de visualizar Ok Vamos a probar la papa Del 1 al 10 No, no, no O sea, no, después que veamos Oye, oiga, oiga ¿Cuál es eso que te estás diciendo? Le digo, le digo Probar, probar Ok Es el segundo paso, primo Vamos a ver Mirándolo, mirándolo Del 1 al 10 ¿Qué te parece esta hamburguesa? Del 1 al 10 Vamos a dar un 7 Yo creo que un 7 Yo también estaba pensando en el mismo número Yo le doy un 7 de 10 de cómo se ve Ahora sí puedes probarlo Este es un gantel Hasta el sonido de tu mordida Me visitó Pero la carne está un poco seca Yo creo que esto habría que ayudarle Un poquito con cachufo Sí, los dominicanos le decimos cachufo al ketchup Eso se llama cachufo Vamos a ver Ok A mí me parece que la carne está demasiado seca Si tú no lo salseas eso La presentación está un poquito más bonita que el sabor ¿Cuánto tú le das de sabor? Igual Pero ya es Wow Está bueno como quiera Pero son 7 7 de 10 Yo le doy un 6 de 10 Las papas no las vamos a tomar en cuenta Nada más que para el precio Porque obviamente van a abultar el precio para las papas Eso no vamos a hablar de las papas Yo la voy a probar Si quieren otro video de papas De cuáles son las mejores papas del mercado Después de pedir delivery en la pandemia Coméntalo debajo Vamos detalladamente Vamos a hablar de la lechuga ahora Bueno claro Chicken nuggets Papas Aquello que Hamburguesa Dijimos Que se ve 7 de 10 los dos 6 yo sabe Y 7 tú sabe Porque como se ve yo le di 7 Porque ese pan Mira lo lindo que se ve ese pan Lo que es brilloso No de que está bonito está bonito Entonces todos los típicos hamburgers Como que tú lo ves en la foto Y cuando lo pruebas No es tan como se ve de bonito Puro gringo Entonces Del 1 al 5 ¿Qué número de más rápido o más lento? El tercero en llegar El tercero en llegar Se pidieron más o menos al mismo tiempo El delivery es 3 de 5 O sea El 1 es el mejor Y el 5 es el peor Por lo tanto vamos a hacerlo al revés Vamos a decirle El 5 es de Gantel Este tiene un 3 de 5 En delivery Y el 1 de Guare Eso es un 6 de 10 Para ponerlo todo en 10 6 de 10 O 12 de 20 Entonces El precio ¿Cuánto costó Estas dos hamburguesas Con papas Las dos Y su salsa? 1.291 Con 29 centavos 1.291 Con 29 centavos Ay Dios mío Yo sabía Desde el principio Lo dije Que era de los caros Yo creo que está muy caro Está muy caro para ti Está caro Está caro A nivel de precio Yo le voy a poner un 2 Un 3 Un 3 de 10 Un 3 de 10 Yo le voy a poner un 5 de 10 Porque la verdad Que esto es más o menos Lo que vale Esto es chilis Hay que adivinar Es chilis Es chilis Yo lo tiré ahí Para adivinar Me lo imaginé Es chilis Ok El segundo Vamos a ver Este desde que yo lo veo Yo sé de dónde es Lo digo al final Pero yo sé de dónde es Desde que lo veo ¿Lo reconoce? Yo de una vez lo reconozco Este es muy famoso Vamos arriba Hockey Buen provecho El segundo No dijimos ¿Cómo se ve? Del 1 al 10 ¿Cómo se ve? Yo Un 6 Un 5 Un 5 para mí Tú tienes un 6 Ajá 6 de ver Y de sabor 5 Para mí también un 5 Yo le iba a dar 5 De como se ve Pero me convenció Porque tiene ajonjolí Y a mí me gusta eso El ajonjolí que se vea bonito Ok Entonces De rapidez de servicio ¿Cómo fue este? El primerito que llegó ¿Cuánto? El primerito que llegó Entonces un 10 de 10 En servicio En cuanto a rapidez Rapidez del delivery Precio ¿Cuánto costó? ¿Y qué trajo? Veo que nada más trajo Dos hamburguesas Ok 437 Barato Barato En precio ahí Yo le diría Un 8 de 10 Porque tampoco hay que traer La gran cosa Pero está barato Para alguien que quiera Comerse dos hamburguesas Y ya Porque lo que pasa es Que no quieren engañar mucho A veces poniéndonos Demasiados papas Refrescos grandes Sí Pero al final es llenarte La cosa es comer y llenarte Y tuviste satisfecho Pero tú prefieres Llenarte De mucha papa Y refrescos O de dos hamburguesas Eso es verdad Y beberte lata con agua En tu casa O con un refresco Que ya tú tengas más barato Yo le voy a poner un 7 Un 7 Yo le puse un 8 Y rapidez 10 Fue el más rápido de todos Ah, entonces Rapidez sí hay que ponerle un 10 Este es Burger King ¿Verdad? 100% Me imaginé que era Burger King Desde que lo vi Esto es un Whopper Pero fíjense Que este ni siquiera Trae queso Es un Whopper normal Ellos el Whopper con queso Le suman un poquito de precio Como los primeros dos que Pedro ha decidido darnos Al 10 Yo le voy a poner un 8 Este se ve igual que el de Chili's para mí Un 7 Yo le voy a poner un 8 Sí, es más o menos parecido Exacto Pero es que mira Yo le doy 8 por el tuyo Y no por el mío Porque esa cebollita Está saliendo por ahí así Así que graba Grábalo de cerca Para que la gente lo aprecie Ven y entra la cámara No importa La gente lo aprecie Miren Dios mío Él cogió los 3 que no traen refresco Adelante Todavía el primero El de Chili's Lo tengo ahí Hasta yo lo tengo ahí Lo tengo ahí Y se me está ligando un sabor en la boca Con ese vodka no creo De verdad Vamos a ver Es que a mí me gusta Que la carne sea jugosa Entiendes Y esto no es jugoso Yo se trata del sitio que es Tú has comido en todos los sitios de este país 100% Por eso dije Vamos a hacer esto Porque yo en cuarentena Me he vuelto un experto En pedir comida Yo creo que de cómo se ve O que se lo merece Cómo se ve O qué lindo se ve Para que tú sepas Esto Sin salsa BBQ O una honey mustard No funciona igual Sin un picantico No funciona igual Si yo con un picante Mira me convence Pero ahora mismo De sabor Yo te lo voy a dar un 5 Lo voy a conversar Yo siento mi sonso El sabor Pila Yo repito el número Un 5 Igual que Burger King De delivery De rapidez ¿En qué lugar llegó este? El último que llegó Este fue el último que llegó O sea es un 0 de 10 Es muy lento Por este fue el que nos atrasamos en el video Y de todas formas No está caliente Llegó lento y caliente Se sentían al menos Con una temperatura Heavy para comer Este se siente frío Pedro ¿Cuánto valió esto? 1.393 pesos ¿Y no trajo ni refresco? No trajo refresco Ok Recuerden que aquí estamos comparando Las cadenas internacionales por delivery Hay algunas de baja gama Y otras de alta gama Estas que al final Se considera un restaurante No una comida rápida Pero no estamos hablando de comida rápida O restaurante Dijimos Hamburguesas internacionales por delivery No importa si es comida rápida o no Pues aquí estamos viendo a ver que es mejor Pedirlo a un restaurante O pedirle una comida rápida Al final Yo sé que esto es Friday ¿Verdad? Yo la conocía Hay muchas cosas buenas allá Pero esta hamburguesa La verdad No me gustó No me gustó No me gustó Vamos a la cuarta hamburguesa Ok Ahora sí con refresco Porque la zarosa de Pedro Nos dio La tres primeras que venían sin refresco Ya yo sé cuál es este también La verdad es que yo me lo sé todito Este es un enfermo Tú le has pedido a toda la franquicia Yo me lo sé todito Pero miren Le voy a dar un truco Cuando por lo general En los deliveries Vienen así Si usted tiene un air fryer en su casa Yo le voy a enseñar aquí Lo voy a meter en el air fryer ¿Cómo se dice un español? Freidor de aire Ah Tiene un freidor de aire Bueno no lo tenemos En su casa Entonces usted la mete Y se va a quedar Crujiente Mira Oigan como suena ahora mismo No suena No suena La voy a meter en el air fryer Ustedes verán Ok Deber Del 1 al 10 ¿Cómo tú lo ves? Ella se ve tierna Ella se ve coqueta Se ve chiquita Pero Pero coqueta Pero Algo que me gusta Es que se ve que tiene mucho queso Deber No lo he probado Se ve que tiene mucho queso Y por eso Le voy a sumar puntos ¿Cuánto tú le das? Deber De presentación De presentación Lo con un 7 Igual también Yo le doy un 8 Porque me gusta Le di un punto extra ahí Por el queso Mira, mira Acércame a la cámara Por favor La tuya sale así Esto Todos los chefs te dicen No lo hagas No lo hagas Pero Es que se ve Se ve como rico Acércalo lo más que puedas Acércalo lo más que puedas Lo más placentero De tu aventura Miren Ese queso así Mira Eso vuelve loco cualquiera Del 1 al 10 Hoggie para esta Yo sé que he repetido El marcado del 7 Pero es que la verdad Y 10 para no dar un 6 Para mí un 8 Para mí un 8 Dentro de esto Oigan No son las mejores hamburguesas Obviamente Sabemos que lo que uno pide Por delivery No son las mejores hamburguesas Y menos cadenas internacionales Pero En este caso Esta gente me enamoró Porque le ponen mucho queso Yo que soy intolerante La lactosa te lo digo Le ponen mucho queso Y le ponen mucha mayonesa Entonces eso hace que sea bueno Además De los 4 que hemos probado La carne No solo eso La carne que más se ve Sabe como a carne ¿Entiendes? Porque es que los otros Tú sientes Como que no estás comiendo Una carne de hamburguesas Esto sabe a carne de hamburguesas A pesar de que es comida rápida Esta Esta Hasta ahora Un 8 de 10 Rapidez de delivery ¿Cuál fue? La estás ayudando La estoy ayudando ¿No te entiendes? 100% Me pusieron queso Ahí me compraron No te compraste Y vuelvo y digo Aquí nadie está patrocinando Ojalá Patrocinen chicos Ya te dijo eso La papa no está de nada No Pero la papa es verdad Que no está de nada Porque vinieron así Flácidas Mira Acuérdense que la trae un delivery ¿Verdad? Tiene mucho tiempo sin oxígeno Pero fíjense Que ahora yo la pongo en el airfryer Ustedes verán como se va a poner eso Como si fuera bien Eso es lo que él me comió Delivery Del 1 al 5 ¿Cuál fue el más rápido? Entonces este es un 6 de 10 ¿Y cuánto costó? ¿Y qué trajo? Trajo refrescos, papas y hamburguesas O sea Los dos combos de refrescos, papas y hamburguesas ¿Ok? Salió en 862 pesos Para mí Para todo lo que trajo Este Calidad-precio ha sido el mejor El más barato de Burger King Y por eso le dimos Muchos puntos de precio Pero calidad-precio Que es lo que estamos viendo A la hora del precio Este es el tema que conviene Básicamente Este para mí es un 8 de 10 De calidad-precio ¿Para ti? Un 8 de 10 ¿Tú le estás dando valor? ¿Tú le diste un día a Burger King? Es que ese precio está agregante Es verdad Estaba bueno el precio de Burger King Yo le doy lo mismo que tú ¿Verdad? Y esto es Wendy ¿Verdad? Esto es Wendy Lo vi desde el principio Este palatin es un enfermo No, porque tú lo notas Wendy's tiene las carnes cuadradas Es el único que lo tiene cierto O sea, yo digo Desde que vea una carne cuadrada Digo Wendy's ¿Como cuánto llevan la papa en el airfryer? ¿Como 3 minutos? ¿4? Sí, como 3, casi 4 Vamos a dejarlo 5 minutos Pero mira como se va viendo Mira, miren la grasita Tan crunchy Mira la grasita Vamos a darle un minuto más Y ustedes verán ¿Ele está echando picante? Espérate, espérate Vamos a ver el airfryer Sabe bien, loco Llévate bien Bien mal Sabes, a ver Tú estás volviendo loco Sí Prétame la página Atención mexicanos Ustedes perdieron a uno Este tipo debe ser de allá seguro Este es un picante Que yo lo había diseñado en un video Ya que es del Amazonas Se la traje a mi papá de regalo Y se ha quedado en mi casa Porque grabó un video con él Y él se lo echa al refresco Abajo Graba por favor ahí Como se ve el picante Es reposado Es si aqueroso Bueno Pero pica arriba también No, pica el último trago Ay mi madre Está ready Las papas Oigan como suenan Pruébate uno ahí Para que estuva la diferencia Viste el truco Mira, mira lo dura que están Sí, a ver cómo se queda ya Está dura Viste Di el truquillo Dígale a aquella cámara ahí Está crunchy Ves, mejoró Vamos al último ya Aquí se ha comido Vamos a probar la última hamburguesa Esta me convence Y esta Todas Sí, estos son unos genios Trajo un ketchup incluso De sobrecito Mira, yo estoy la única que reconozco De entre todas A pesar de que no llegaron calientes Pero llegaron crujientes ¿Entiendes? Fíjate que incluso la que está doblada No se mueve No está como las otras Como las de caída Pero vamos con la hamburguesa No está tan crujiente por el tiempo que tiene Todo el mundo La conoce O sea, usted la ve y ya te dice Es tal marca Yo la conocí Claro Entonces La presentación del 1 al 10 ¿Del 1 al 10? 10 ¿Te encanta? Me encanta Literalmente era yo pensando Ese es el slogan de ellos Van a pensar que lo compraba Me encanta No nos pagaron un chele Ok, vamos a ver qué tal Del 1 al 10 Tú dijiste un 10 De verlo De verlo yo digo Yo digo 8 de 10 Por la misma razón Me gusta que se vea queso Brother Que se vea queso Queso americano ¿Entiendes? Doble queso entonces Tú crees que está derretido Pero Guess what? No Lo que pasa es que ellos tienen Una manera de hacerte pensar Que está derretido No, se me cayó Vamos a ver Mi cebolla Probarlo ahora Me gusta mucho la cebolla Ok, del 1 al 10 Es como te sabe este ¿Y qué le digo a este loco? Del 1 al 10 Es una pregunta muy personal Para hablar mal de esa gente Una pregunta Por si acaso Esta compañera ¿Estás pagando hobby o qué? Del 1 al 10 ¿Cuánto? 2 al 7 De sabor de verdad 6 ¿De sabor 6? Sí ¿Y por qué le bajaste? Porque hay que ser sincero Pero yo lo hago Ok, tú estás más acostumbrado No es que te guste tanto Yo que estás acostumbrado Yo le doy un 7 Porque la verdad es que No llegó caliente Como debería llegar En delivery Pero Es bueno Y sobre todo No es que es buenísimo Sino que resuelve Y calidad-precio Exactamente Hace sentido Y además Te tiene acostumbrado Ellos han logrado acostumbrarte Es como los refrescos Hay una marca que está acostumbrado En los hamburgueses O sea, te has acostumbrado O sea, tú sientes un olor De ello Y tú lo identificas a ello Tú sabes de qué de ello Nada más el aroma 100% Entonces De probarlo Dijiste 6 de 10 Yo le pongo un 7 de 10 En delivery En tiempo De que llegó Del 1 al 5 ¿Cuál fue? El segundo Fue el segundo en llegar O sea, que tienen Un 8 de 10 4 de 5 Un 8 de 10 Un 8 de 10 tiene No, porque Si es de 4 de 5 Que pedimos Es un 8 de 10 Solo Burger King Llegó después de eso ¿Y qué precio Por estas dos hamburguesas Con papas Y refrescos? ¿Y ketchup? 75 ¿775? O sea, que está más barato Que Wendy's Que fue el anterior Ok Pero ligeramente Más barato Que Wendy's Pues sí Pero Ligerame Ahí me jodí Entonces ¿A ese precio Cuánto tú le estás dando? Calidad precio ¿Cuánto tú le das? Yo le voy a dar un 5 de precio Porque él me jodió Está caro para ti Yo le voy a dar un 7 Yo entendía Como que eso era El precio de esto De verdad Un 7 de 10 En precio Esto es McDonald's ¿Verdad? Sí Desde que lo vi Ya incluso empezamos A hablar sobre eso Sabíamos que era McDonald's Fíjense que Todas las hamburguesas Menos la de Friday's Y Chili's Pero todas las hamburguesas Como que Por lo menos Burger King Wendy's y McDonald's Uno sabía Cuando la ve Ya nos dice Tal Eso es un Whopper Eso es un Whopper O es un Quarter Pounder O eso es ¿Entiendes? Y tú vas ahí diciendo O es un cuarto de libra Porque es lo mismo El Quarter Pounder En Wendy's Lo usan en español Para nosotros Esas fueron Las puntuaciones Prueba tú la tuya La que más te guste Y dinos debajo Mira la mejor es tal Por tal cosa Mira no me gustó Tanto esto Por tal otra Ojalá y no se esté viendo El humo Que tiró el camarógrafo Aquí adelante En la cámara Porque yo lo estoy viendo Si usted ve La cámara medio empañada Él no podía Tirarlo para otro lado O fumar Más tarde Ese azaroso Ese como lo puede Pedro Pedro Pero señora Pedro también estaba Ipiando ahí atrás Ya que él habla Él estaba Ipiando ahí Igualito Están los dos Parecen dos dragones El punto es Que si quieren que hagamos Más rating de comida Diga mira Háganlo ahora De tal cosa Pero sobre todo Dejen su like Si llega cuántos likes Hacemos segunda parte ¿Cuántos tú crees? Porque a mí no me pregunten Vamos a tirarle Un 15 mil likes Con 15 mil likes En YouTube 15 mil 500 No salen los 500 Estúpido 16 mil entonces 16 mil likes Para Hoggie Entonces Hacemos una segunda parte De lo que ustedes digan El comentario Que tenga más likes Mira yo lo quiero hacer De tal cosa A lo de cucaracha La mejor cucaracha Entonces eso Yo lo voy a poner Ellos conmigo grillos Honduras Suscríbete al canal Vea las redes de Hoggie Que está allá atrás Haciendo señas Yo sabía Y sobre todo Vea a Twitch Estamos en Twitch ¿Tuviera que va haciendo señas Sorprendido? ¿Comerte? ¿Eh? ¿Cucaracha? Sí, te voy a invitar Para el video Ah, dale Tú me avisas Cómo te va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!